Tal vez hablar de esos días me ayude a olvidar. Olvidarlo todo y dejarlo atrás. Lo que viví en esos días todavía me despierta en las noches con escalofríos que atraviesan mi espalda y me hacen sudar frío, muy frío. Yo sé que vi hoy cosas que no debía, sobre todo para una niña de esa edad. Pero uno vive lo que tiene que vivir, así es y punto. Quizá necesite un poco más de tiempo para entenderlo, o de pronto no hay nada que entender. No importa, necesito contar lo que me pasó, lo que nos pasó en esos malos días. ¡Oh! 55 lyrics Coincualmente 10 minutos 5 minutos 1 minutos ¿Qué pasa?